Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, como se dieron cuenta en el video anterior, pues... Le agradecí a GranHormiga por la hermosa labor que estaba realizando y por ende, pues no pude subir el video que tenía pensado. De igual manera, fue por tiempo y se me pasó de alto. Entonces, pues... Como le habían prometido, vamos a hablar hoy del alimento que... Se debe utilizarle para dar a las sombras, a la colonia de ontomachus eritrocefalus. Porque mucha gente se ha hecho esa pregunta. ¿Qué les puedo dar a las ontomachus que no quieren comer molito palembus, que ya les he dado moscas de la fruta pero quieren aumentar su proteína? Pues es muy simple, digamos, al principio, lo que yo crío, lo que yo tengo hasta el momento, ha sido... ¿Cómo se llama, perdón? Miércoles. Ah, sí. Escarabajo palembus, escarabajo molitor, escarabajo sopoa, también tengo grillos, cuca lobster y cuca dubia. Estoy en reproducción de todo lo anterior, menos de grillos, porque criar grillos es la cosa más mamona del mundo. Entonces, o sea, digamos, en mi caso, yo no criaría grillos porque tendrían que estar a una temperatura especial. Tendría que tener la tierra siempre constante humedecida, ponerle una malla para que las hembras pongan los huevos en la malla para que los machos y las otras hembras no se coman los huevos. Y bueno, es un cuento rarísimo, respeto a la gente que las cría, porque sabe cómo criarlas. Yo la verdad no aconsejo, o pues, bueno, yo no criaría. Pero entonces, digamos, lo que ahorita estoy criando son escarabajo sopoa, molitor, palembus, cuca lobster y cuca dubia. Entonces, pues, para en un futuro, en unos proyectos más adelante que tengo en mente, poder sacar reproducción, obviamente sacar reproducción y vender alimento vivo a nivel Bogotá, tal vez a nivel Colombia, pero pues no lo creo. Para eso ya hay más empresas dedicadas a la venta a nivel nacional, como los Macrofauna, que es uno de los proveedores a los cuales yo le compro el alimento, le consigo el alimento. Entonces, pues, no, nada, lo tengo así porque están haciendo mucha bulla, entonces prefiero verme así, como con otro bigote, todo raro. Bueno, estoy diciendo barrabasas, estoy cansado ya. Entonces, pues, bueno, entonces les voy a enseñar cuáles son los escarabajos. Sopoba, molitor y palembus, para que se den cuenta qué es lo que pueden criar. Es fácil de criar, es conseguir un táper o una coca para echar alimento. Una fibra para alimentarse, ya sea avena o, ¿cómo se llama esto? Salvado. Eso lo consiguen en sitios donde vendan productos para panadería. Y le pueden dar, como para humedecer, les pueden dar pedacitos de zanahoria. Voy a acostumbrarle zanahoria, muy poco lechuga, porque la lechuga tiene mucha agua. Entonces lo que va a hacer es una masa, lo cual me va a generar un hongo y me va a tocar cambiar esa parte para volver a echarle y bla, 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 bla. Eso son un montón de cosas que con el tiempo se van a dar cuenta para los que no están criando. Entonces, pues, ahorita estoy utilizando algo que me, bueno, implementé un alimento que me dijo Sebastián es de Gran Hormiga. Uy, hablando de Sebastián Gran Hormiga, quiero decirles que ya llegamos a los 300 suscriptores. Qué bien, posiblemente vamos a hacer un sorteo, pero de igual manera, esperemos a que pase la cuarentena. Acuérdense, acabé esta tarde, escuché las noticias, que la cuarentena se extiende hasta el 24 de abril, me parece, no estoy seguro. Entonces, acá, esto es una partecita. Muchachos, por favor, tengan cuidado, en serio, esto no es un juego, esto no es un chiste. El virus que está dando, se puede decir el nombre del virus en YouTube, porque ya ha pasado, yo no soy un youtuber grande, ni mucho menos tengo un canal grande. Estoy empezando, pero sí me he dado cuenta que la mayoría de youtubers, cuando nombran esa cosa que está pasando, YouTube le, digamos, ellos monetizan, YouTube le desmonetizan el video, y aparte de eso, le tumban el video. Entonces, pues, no voy a decir lo que está pasando, pero de igual manera, pues, muchachos, sí es recomendable que quédate en tu casa, por favor, quédate en tu casa, es por el bien de todos. Entonces, bueno, voy a enseñarles cuáles son los escarabajos palembus, molitor y sopova. ¿Listo? Les diría que les enseño a ver cómo comen las son tomachos, cómo los cazan, perdón, pero sería una mentira porque les di de comer hace poco dos lobster con cinco larvas de escarabajo molitor. Entonces, pues, no habría la mayor caza. La mayor causa. Uf, qué genio. Guau. Genial. No sería la mayor cosa chévere porque, pues, ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Porque ya no cazan. Ya después de cierta cantidad de alimento, las minas no cazan. No sé por qué dejan el alimento ahí hasta que ya nuevamente le hagan la necesidad del alimento. Y, pues, bueno, vamos a ver el alimento. ¿Listo? ¿Les parece? Chao. Bueno, como les había comentado, estos son los escarabajos palimbus. Son demasiado pequeños. De hecho, vamos acá, compárenlo. Estos son los escarabajos palimbus. Son pequeños, lo que les dije. Están dentro de un tupper. Un portacomidas, como les digan. Acá tienen su avena. Acá están los escarabajos. Esto que tienen acá es un pedazo de zanahoria que les puse el día de ayer. Entonces, pues, ya lo tienen bien acabada relativamente. Esto es una larva. Eso es lo que se aconseja dar. No dar los escarabajos, porque los escarabajos no contienen ninguna fuente de proteínas. Entonces, esto lo que uno tiene que dar es las larvas, perdón. Estos son los escarabajos palimbus. Estos son los escarabajos que siempre vienen en la compra con las hormigas. En especial con Killjans. Que también saben que es un patrocinador del canal. Entonces, pues, estos son los escarabajos palimbus. Bien, ahora vamos a unas más grandecitas. Estos son los escarabajos Molitor. La verdad, sí son de tamaño... A ver, si vamos a ver suelo acá. Es de un tamaño considerable. Ignoren el pelo. Son de un tamaño ya más grande. Y, pues, hasta el momento estoy iniciando reproducción. Ya son las primeras larvas que tengo de los escarabajos Sopoba. Igual manera, están en su tupper. Con una capa de avena. Esto acá abajo que ven al fondo. Ya les enseño mejor. Esto café que ven acá al fondo. Todo esto. Son desperdicios. Excrementos. De los escarabajos, las larvas. De igual manera, esos muda. Muda de las pieles de las larvas. Esto es una piel. Entonces, eso es... La... Moda también retenida que... Que se va secando y se va volviendo... Hacía arenoso. Igual manera, tienen que tener mucho cuidado. Porque esta cosita, estos cositos cofeis. Lo que les acabé de enseñar. Esto. Puede generar alergias... Al criador. Y por último, pero no menos importante. Son escarabajos Sopoba. Estos son los más grandes. Vean. Estos hasta hace poco me pareció haber visto unas larvas pequeñas. Estos también ya están en proceso de reproducción. O sea, antes tengo estas dos. Tengo dos larvas que todavía estoy esperando que pupen. Ya les pongo un pedacito de balso. Pedacitos de balso que me dijeron que también es bueno. Que eso también comen. Que no sé qué cosas. Que para poner huevos. Bla, bla, bla. Se supone que en estas... En las... Qué pena. En las... En los palembos. También... Es bueno ponerles... Este... Balso. Pues ya les puse y... Se lo comieron. Los molitos sí todavía tienen. Y pues acá... Acá de hecho. Esto es la comida de perros. Que la trituré previamente. Y no hay algún foco de celular. Bueno, es esto. Entonces esperemos que se lo comen. De alguna manera me dijo Sebastián que eso da buena proteína. Lo cual aumentaría la... La puesta de los escarabajos. Y esperemos funcione. Y bueno, vamos ahora con la siguiente tanda de alimento. Que es... Cucas. Y grillos. Esta historia continuará.